Bueno, un momento muy especial para nosotros con estos 85 años, gracias por la participación y ustedes que forman parte también del escenario noticiable permanente prácticamente de la revista. Un gusto que estén acá. Bueno, el gusto es nuestro de poder, estos jóvenes 85 años de la chacra y realmente estamos con el sector de la producción acompañándolo. No cualquier medio llega a tantos años y bueno, eso es obra de la eficiencia de un editorial que tiene sus años, de los hombres que ponen el empeño y el empuje para que esto siga y bueno, fundamentalmente para el bienestar del sector de la producción como un medio de comunicación social entre lo que es el campo y la ciudad. O sea, lo bueno, ¿con qué perspectiva están mirando a fin de año? Un año complicado para el sector. El sector ganadero parece que como quiere repuntar un poco con la baja de los granos. ¿Con qué escenario están mirando ustedes? Bueno, yo lo veo siempre con optimismo y últimamente más. Hoy la ganadería está demostrando que es uno de los vínculos del sector de la producción que probablemente hoy tiene no la rentabilidad que quisiéramos tener, pero bueno, tiene la rentabilidad que tiene por ahora y que tiene realmente un futuro muy promisorio. Muy promisorio, sobre todo en los últimos años, con la cuota premium con Rusia, con la 481 cuota con la Comunidad Económica Europea, China, que desde el 2012, bueno, tenemos la apertura del mercado y que hoy tiene el 47% de las exportaciones de Argentina hacia ese país. Y bueno, con los recientes reconocimientos de Estados Unidos y luego el panel, los juicios que ya hicieron la Organización Mundial de Comercio, un futuro promisorio. Estados Unidos, porque es uno de los países rectores del punto de vista sanitario, pero fundamentalmente para las carnes premium o para lo que es el mejoramiento de la carne magra que exportamos para las hamburguesas, realmente hacen que este país y otros países, Canadá, México, los países del Caíbe o de la Malasia o los tigres de la Malasia, realmente puedan adoptar lo que es el mercado argentino. Y de ese punto de vista, solo solicitamos con los últimos pasos de este gobierno las políticas activas que son necesarias, pero también con el compromiso de los hombres que se han elegido en octubre, que bueno, que políticas activas no significan subsidios y compensaciones, sino tener las señales claras para un futuro promisorio de la ganadería argentina. Bueno, algo de esto se habló hoy en este encuentro en el cual, bueno, la mesa de enlace y las entidades, digamos, del sector, buscaron esta mirada un poco más allá, ¿no?, en la producción de carne y también esperando una actitud política también distinta. Bueno, eso es lo que se trata de buscar, yo siempre digo que hay que ir con la propuesta, el sector agropecuario, el ganadero en especial ha sido de propuesta en la época de crisis sociales y política más importante, fue el primer eslabón con que se salió y bueno, creo que hoy no solo podemos tener la mesa de los argentinos servidos, sino tener un excedente exportable a efecto de traer las divisas que el país necesita. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.